Bueno, pues me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes. Gracias. Como me presentaron, me llamo Cristina Villanueva y trabajo para EDF de México, que es una organización no gubernamental sin fines de lucro. Y antes de empezar mi plática, quería platicarles un poquito de qué hace la organización en la que yo trabajo. Es una organización que se conformó a finales de los años 60 en Estados Unidos y tiene como misión defender y proteger todos los sistemas naturales de los que depende la vida. Basado en esto, EDF tiene cuatro programas. Uno de salud, uno de cambio climático, uno de conservación de ecosistemas y el programa de océanos. Yo trabajo en el programa de océanos y llevamos casi nueve años trabajando en México tratando de resolver un solo problema, que es la sobreexplotación pesquera. Y nos enfocamos a este problema en particular porque creemos que es un problema que sí tiene solución, que la solución es relativamente fácil de alcanzar. Y que podemos ver los resultados y los impactos positivos dentro del curso de nuestras vidas. Entonces, por eso trabajamos en esto. ¿La siguiente? Bueno, la presentación se llama La Pesca Sustentable, la meta para nuestro país. Porque creo que todos los que estamos aquí sentados y que nos conocemos muy bien, trabajamos justamente para mantener la pesca como una actividad económica y tradicional en nuestro país. Y bueno, partamos primero de la definición de lo que creemos que es la pesca sustentable. Estuve buscando varias definiciones y esta creo que es la que engloba mejor la idea. Es aquel ritmo de explotación de recursos pesqueros que puede mantenerse en el largo plazo con buena productividad biológica y buena productividad económica. Sin comprometer el derecho de uso en las futuras generaciones. Partiendo de esto, pues definitivamente es algo que queremos ver en México. Y es algo que podemos alcanzar a través de diferentes herramientas. ¿La siguiente? ¿Por qué queremos pesca sustentable? Aquí quisiera decir tres cosas que son importantes. La primera es que casi la mitad de la población del planeta, o sea, 3 mil millones de habitantes, dependen de la proteína que viene del mar como fuente de alimento. La segunda es que estamos perdiendo ahorita muchísimo dinero en términos de malos manejos pesqueros. El Banco Mundial y la FAO hicieron un estudio que se llama Los Millones Hundidos hace unos años y estimaron que la diferencia entre los beneficios potenciales derivados de la pesca y los beneficios actuales es muy amplia. Estamos perdiendo casi 50 mil millones de dólares anualmente por mal manejo pesquero. Es una oportunidad enorme para trabajar en buen manejo pesquero, ¿verdad? Y por último, como les decía, la sobreexplotación pesquera es un problema que sí tiene solución. Es muy diferente a la contaminación, al cambio climático, que son problemas mucho más difíciles de abordar. La sobreexplotación pesquera sí se puede abordar, está en nuestras manos y lo podemos alcanzar. ¿Siguiente? Bueno, pintándoles un poco el panorama mundial, que yo creo que casi todas han visto alguna vez esta gráfica, las pesquerías alrededor del mundo no están bien. No están bien. Estamos viendo ritmos de explotación muy altos y en lugar de estar tratando a los recursos naturales marinos como recursos renovables, los estamos explotando como si fueran minas. Estamos minando, no estamos dando tiempo de recuperación a todos estos stocks pesqueros. ¿La que sigue? Gracias. La cosa en México es muy similar y es relevante porque México se encuentra en los primeros 17 países en el mundo de producción pesquera. En México, alrededor de 2 millones de personas dependen directo o indirectamente de la pesca y uno de cada 50 mexicanos tiene relación con el sector pesquero. En segundo lugar, y que creo que es importante, es que no estamos capturando todo el valor que podríamos capturar de la pesca, ya que por cada peso que se saca del mar solo estamos ganando 60 centavos en términos de valor muy diferente al resto del mundo que son 3 pesos por cada peso que se saca del mar. Tenemos una oportunidad muy grande. Ahora, México tiene el 80% de sus pesquerías ya sea sobreexplotadas o a su máxima capacidad de explotación, dejando tan solo un 20% con posibilidad de desarrollo. Y eso es muy poquito. Y además, supongo que todos los que estamos aquí han hablado o escuchado de pesca, han trabajado con la pesca. La pesca ilegal se está convirtiendo en el reto más importante para la administración pesquera en México y en todo el mundo. ¿Cómo le vamos a hacer para alcanzar pesca sustentable si tenemos estos retos? La mayoría de las pesquerías sobreexplotadas o en máxima explotación y pesca ilegal rampante en el país. Bueno, hay formas de alcanzar esto. La siguiente, por favor. Luis comentó algunas buenas prácticas, cosas que podemos hacer. Y yo quisiera en esta sección de mi presentación hablarles acerca de una aproximación a resolver el problema de la sobreexplotación pesquera y alcanzar la pesca sustentable. Y quiero hablar del manejo basado en derechos. El manejo basado en derechos es una forma de administrar las pesquerías que está basada en ciencia, que tiene como finalidad distribuir los derechos de pesca de forma que sea exclusiva para solo algunos participantes que tengan los derechos legales de participar en las pesquerías, que esté limitada en la captura. Es decir, que no se puede explotar indefinidamente hasta comprometer la viabilidad de los stocks pesqueros. Y en donde exista un gran compromiso, y por compromiso quiero decir rendición de cuentas por parte de las autoridades y de los pescadores, promoviendo transparencia y participación. La siguiente, por favor. Yo no quiero que piensen que esto es una como muy bonito y que, bueno, que funcionaría como en Nueva Zelanda, en Canadá, en Estados Unidos, en estos países como muy avanzados. Este es un mapa donde vienen todos los países alrededor del mundo que tienen manejo basado en derechos para sus pesquerías. Los que están en azul son los países que manejan así sus pesquerías, aunque no sean todas, pero que existen los ejemplos. Y como pueden ver, es la mayoría. Y están igual países en vías de desarrollo que países desarrollados. Creo que también es importante ver en este mapa cuáles son los efectos o cuáles son los resultados de administrar de esta forma las pesquerías. Entonces tenemos, por ejemplo, más biomasa, tenemos más ganancias, tenemos mayor cumplimiento y tenemos la eliminación de la sobreexplotación pesquera. Que como regresando al inicio de mi presentación les decía, este es el problema de los océanos que vamos a poder resolver en el curso de nuestras vidas. La siguiente, por favor. Ahora, los programas de manejo basado en derechos pueden ser de tres tipos. Uno de esfuerzo, que no voy a hablar de ese porque es el que todos conocemos, que es a través de permisos y de número de artes y cómo sacamos producto del mar. Pero me quiero enfocar a estos dos tipos en lo que tiene que ver más bien que sale del mar. Lo primero son los programas que están basados en cuota. Quiero hablar de forma muy general. Cada año se estima cuál es el límite de captura anual que permite la sustentabilidad del stock pesquero. Entonces, ¿qué parte del stock se puede explotar sin comprometer el futuro de la pesquería? Y cómo se reparte esa captura total entre los participantes que tienen el permiso o el derecho legal de participar en esta pesquería. La asignación de estos derechos puede ser a comunidades, a cooperativas, a embarcaciones o a individuos. Pueden también asignarse cuotas de reserva para proteger el futuro del stock. Sí hay impactos que no tienen nada que ver con la pesca, como impactos de cambio climático global. Y otros impactos ambientales como el niño. Y sirve como para dejar un guardadito que va a permitir la recuperación del stock. ¿La siguiente? Los siguientes programas que me gustaría mencionar son los que están basados en áreas. Son parecidos. Las áreas geográficas están limitadas. Los pescadores tienen un derecho de pesca sobre esas áreas. La captura dentro de esas áreas está limitada. Y las áreas pueden asignarse a cooperativas, a comunidades o a individuos. Honestamente, yo no conozco ningún caso que me acuerde donde se asigne individuo. Por lo general, las áreas se asignan a cooperativas o comunidades. Dentro de este tipo de manejo también existe el guardadito. Que son las zonas de refugio pesquero que probablemente Luis mencionó. Que son áreas en donde no se permite pescar. Y sirven como fuentes de producción para recuperar dentro de todo el área la densidad de los recursos. La siguiente. EDF se ha vuelto un experto en este tipo de manejo. Y tiene un grupo de personas que se ha dedicado durante varios años a estudiar el manejo basado en derechos alrededor del mundo. De estos estudios han surgido, digamos que, lecciones aprendidas. Y se han rescatado lecciones. Y una de las principales es que casi todos estos programas de manejo en el mundo tienen cuatro factores que deben de considerarse para su diseño. Con diseño me refiero a la planeación. ¿Cómo vamos a jugar con estos factores para alcanzar los objetivos que se planteen para la pesquería? Los voy a mencionar ahorita brevemente. Uno es que el programa puede estar dirigido nada más a administrar una especie o administrar un conjunto de especies. Que obviamente es más complejo. Puede ser que los derechos de captura o derechos sobre un área se asignen a un individuo o a un grupo. Puede ser que el programa esté basado únicamente en la especie o en área y especie. Y puede ser que los derechos sean transferibles o no. Voy a hacer una pregunta a la audiencia. Ustedes, expertos conocedores. ¿En México los derechos de pesca son transferibles o no? Venga, expertos. No, no son. No son transferibles. No son... ¿Qué más? No se venden. Exacto. No se pueden rentar. No se heredan. Exacto. Entonces, en otros programas, en otros países, esto no ocurre. Esto ocurre en México porque nuestro marco legal así lo define. Pero en otros países, no el permiso, pero sí el privilegio que puede ser la cuota de captura. O el derecho de pescar en un área. Eso sí puede ser sujeto de venta o de renta. O sea, generando un valor a la cuota que tú tienes asignada a tu permiso o al espacio que tú tienes. Y eso cambia toda la jugada en la pesca. Porque se convierte en un juego, ahora sí, digamos, en donde tú te sientes responsable y donde se empiezan a alinear los incentivos de conservación con los incentivos económicos. ¿No? A ti te conviene que tu pesquería esté bien porque tú tienes esta cuota que es un valor. ¿No? La siguiente. Ahora quisiera platicarles acerca de tres casos de estudio en donde se han implementado diferentes combinaciones de estos elementos en tres países diferentes. Y quisiera empezar con el caso de los percebes en Galicia, en España. ¿Alguien de aquí ha comido percebes? ¿Son baratos o caros? ¿Baratos? Pues, son caros. Ajá. Es uno de los platillos especializados en España, particularmente en Año Nuevo. Se comen percebes. Y les voy a explicar por qué son caros. Son caros porque es muy difícil pescarlos. Crecen, los percebes crecen en riscos, en rocas. Entonces, la actividad pesquera es muy peligrosa. Mueren muchos pescadores al año tratando de cosechar, digamos, porque están sujetos a las rocas. Todos los percebes con grandes oleajes, temperaturas de agua muy frías. Entonces, es una actividad peligrosa y por eso los costos son altos. En los 70's, cuando el turismo en España se detona, la demanda por los percebes se detona también. Porque es este platillo muy, muy típico español. Entonces, lo que ocurre es que se empieza a explotar el percebe a una taza que se vuelve, como les decía antes, como de minería y no como de recurso natural. Y el gobierno y los pescadores empiezan a ver que las poblaciones empezaron a disminuir y que era mucho más difícil capturar percebes. Hasta que a mediados de los años 80, la pesquería colapsó. ¿Qué hizo el gobierno? El gobierno empezó a vincularse mucho con los pescadores que en este caso están organizados en cofradías. Que es un esquema muy similar a las cooperativas aquí en México. Y se empezaron a organizar y empezaron a devolver muchos de los derechos y muchas de las responsabilidades de la administración pesquera a las cofradías. Entonces, lo que acabaron diseñando, la que sigue, perdón, empezaron a diseñar unos programas que tenían dos metas. La primera, reducir la sobreexplotación. Y la segunda, restaurar la rentabilidad de la pesquería. Porque era una pesquería que ya no estaba siendo rentable. La que sigue, por favor. Los programas que acabaron diseñando tenían estos elementos. Estaban basados solo en una especie, que eran los percebes. Estaban asignados los derechos de captura a las cofradías. Estaban basados en área y especie. Porque les estaban dando un territorio de pesca para que ellos pudieran cosechar a los percebes. Y no eran transferibles los derechos. Como parte de la devolución de estas responsabilidades a las cofradías, el gobierno regional español les obligó a las cofradías a que hicieran dos cosas. Uno, a que estuvieron monitoreando biológicamente las poblaciones de, digamos, sus parcelas, donde estaban pescando percebes. Y la otra es que tenían que tener estrategias de manejo para controlar la mortalidad por pesca. Y hacer un plan todos los años. Y esto es la responsabilidad de las cofradías. La que sigue, por favor. Conforme han pasado los años, y esto creo que es importante enfatizarlo, el manejo basado en derechos no es ninguna bala de plata. Y cada programa va a tener sus propios retos. Ahorita los retos que existen en el programa de la administración de los percebes es que los fondos a largo plazo para vigilancia son difíciles de conseguir. Porque el gobierno puede sostenerlo solo durante cierto tiempo, pero siempre las actividades de largo plazo son difíciles de programar en términos de gasto público. La recolección de datos para apoyar el manejo de estas áreas pesqueras también es difícil porque necesitas tener cierta especialización. Y son áreas que además son difíciles de monitorear. La comunicación entre pescadores y reforzar el orgullo de pescador es uno de los aspectos críticos de esta pesquería. Y es una pesca muy peligrosa, como les comentaba. ¿La que sigue, por favor? Sin embargo, a pesar de que hay todos estos retos, son programas que han tenido muy buenos resultados. Uno, y uno de los más importantes, es que recuperaron las poblaciones de percebes. Y ahorita están saludables. Dos, sí lograron incrementar la rentabilidad después de que tronaron las pesquerías. Ha habido un aumento de confianza porque hay muchísima más cooperación entre los gobiernos locales y los grupos de pescadores. Porque ahora están en esquemas de comanejo en donde se comparten las obligaciones y las responsabilidades. Y debido a que hay un comanejo, hay una mayor rendición de cuentas y hay reducción de pesca ilegal. Que es algo que en México nos importa mucho. La que sigue, por favor. Ok. El segundo caso es el sistema de derechos pesqueros territoriales en Japón. Como saben, Japón es un país que está compuesto por varias islas en el Pacífico, que depende absolutamente de la pesca. La que sigue, por favor. Los japoneses empezaron a organizarse en términos de la actividad pesquera en alrededor de 1700. O sea, llevan más de 300 años organizados. Sin embargo, conforme ha aumentado la tecnología, han aumentado las tasas de explotación de los recursos. Han, por supuesto, sufrido la invasión de naciones aledañas a sus territorios de pesca. Hasta que alrededor de 1940, el gobierno japonés decidió que tenía que interceder y tratar de ayudar a organizar a los pescadores. Como son territorios extensos, son islas y son flotas que se mueven, con recursos que se mueven, el gobierno estructuró una serie de instituciones que están anidadas una en otra. Entonces, en Japón pasa parecido como en México, que están organizados los pescadores en cooperativas, federaciones y confederaciones. Era un esquema bastante similar, sin embargo, no tanto para términos comerciales, sino para gestión de los recursos pesqueros. Tenían estos programas tres metas. Uno, proteger a los pescadores artesanales, que son los que pescan, digamos, cercanos a la costa. Dos, promover la participación activa de los pescadores. Y tres, incorporar el conocimiento local, que eso era muy importante también para el gobierno japonés, porque había lugares que eran muy aislados. La que sigue, por favor. Los elementos de diseño de este programa son, que son multiespecíficos, quiere decir, administran a más de una especie, están asignados a comunidades, están basados en especie y en área, y tampoco son transferibles. Hay mucho comanejo, porque como les decía, mucha de la responsabilidad de la administración se devolvió a estos grupos que están anidados unos con otros. Y eso ayuda a que haya coordinación entre grandes extensiones de territorio que pescan recursos móviles, porque estos grupos pescan principalmente peces. Y el tercero es que también les ayudó a formar integradoras y mejorar la eficiencia económica de todos estos grupos. La que sigue, por favor. Los retos, que pueden resonar mucho con lo que está pasando en México, es que es muy difícil delimitar los límites de captura cuando tienes especies que son migratorias. Porque si no lo pescas tú aquí, y el recurso se mueve, lo van a pescar allá, y tú no tienes ninguna injerencia política ni administrativa en lo que está pasando aquí. Ese es un súper reto. La segunda es que fuera de aquellas especies que son de prioridad nacional en la cual se hacen evaluaciones de stock, hay muchas de las otras especies que no tienen información científica. Por lo tanto, es difícil delimitar la captura y saber cuánto hay, simplemente. Y por último, es esta continua necesidad de mejorar las capacidades para recolectar información para la toma de decisiones. Creo que todos estos retos suenan igual a lo que vivimos en México. La que sigue, por favor. Sin embargo, la implementación de un programa de este tipo sí tiene resultados. Y los tres principales resultados que tenemos en este caso es que definitivamente ha mejorado la gestión, ya que se ha permitido la coordinación en extensiones muy, muy grandes de territorio, con grupos muy diferentes y comunidades distintas. En segundo, son pescas que se consideran saludables, que podrían considerarse como sustentables. Y por último, es que debido a que estas instituciones están unidadas, ha permitido mucho la innovación del sector. Como se incorpora el conocimiento tradicional y el conocimiento local, esto ha permitido que los pescadores tengan oportunidad de innovar y de ser creativos sin tener tanta imposición como del gobierno. La que sigue, por favor. El siguiente caso es una pesquería industrial. Y quería preguntar antes de empezar, ¿alguien ha visto un programa que se llama Pesca Mortal en el Discovery Channel? Ok, este es el caso de Pesca Mortal. Esto es lo que pasaba. Es lo pesca de cangrejos de la nieve en las Islas Auletianas y en el Mar de Bering, en la parte de Estados Unidos. La que sigue, por favor. No sé si ustedes han visto este programa, pero muchos de los pescadores ahí cuentan que... Bueno, para empezar, es un producto de mucho valor, ¿verdad? Y no sé si han visto las condiciones en las cuales pescan. Oleaje terrible, un frío espantoso. Llega una ola y el capitán les tiene que gritar a todo el mundo para que se agarren. Es una pesca súper peligrosa. Sin embargo, como es una pesca de alto valor, hay los incentivos económicos suficientes para tomar ciertos riesgos. Pero, ¿qué pasa? Lo mismo que en todas las pesquerías. Empiezan a haber mayor esfuerzo, porque no hay ningún límite en el esfuerzo, no hay ningún límite en la cantidad de participantes. Es una buena oportunidad de empleo, son buenas ganancias. Y empieza a aumentar el número de pescadores y el número de embarcaciones en el agua, cada vez pescando menos cangrejo, capturando menos cangrejo. Entonces, se desarrolla la misma problemática. Una carrera por la pesca, a ver quién sale más. Y el gobierno se siente muy fuera de control. ¿Qué hace el gobierno? Toman las típicas medidas de manejo tradicional, que son... ¿Cuál es la primera medida de manejo que les viene a la cabeza? ¿Perdón? Multas, muy bien. ¿Qué otras? Vedas. Vedas. El gobierno dice, ah, ok, una buena forma de manejar el esfuerzo y evitar que saquen tanto, es poniéndoles una veda. Entonces, les empiezan a cerrar las temporadas, las empiezan a hacer más cortas. Y las empiezan a hacer más cortas, porque no funcionan. Y el siguiente año las empiezan a hacer más cortas, porque siguen sin funcionar. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes una temporada de pesca, de tres semanas, y tienes que capturar suficiente cangrejo para mantener todas tus operaciones y para además tener rentabilidad, ¿qué haces? Vas a salir, esté nevando, haya oleaje o no, no te vas a quedar sentado, ¿no? Entonces, se volvió peor. Estas temporadas cortas, en lugar de ayudar, crearon un problema social horrible, porque pusieron en vida, en peligro la vida de muchísimos pescadores. Muchos pescadores perdieron la vida, y definitivamente estaba saliendo muy costoso salir a pescar. Hasta que en el 2005, el gobierno dijo, vamos a intentar esto de manejo basado en derechos, a ver qué pasa. La siguiente, por favor. Ah, no. Unen para atrás. Es que no vi. Entonces, junto con los pescadores decidieron diseñar este programa y se pusieron las siguientes metas. Uno, mejorar la eficiencia económica. Dos, aumentar la seguridad de los pescadores, que es algo que comentábamos, creo que es más valioso la vida de un pescador que una tonelada de cangrejo. Y alcanzar la estabilidad regional y la equidad para participantes en el programa. Si se acuerdan ustedes de Pesca Mortal, las embarcaciones tienen un capitán, que por lo general es el dueño de la embarcación, y tienen tripulación. Los beneficios de la pesca no estaban equitativamente repartidos entre los diferentes niveles jerárquicos. Y eso también era un problema. Entonces, a través de este programa, los beneficios iban a estar repartidos de forma que fueran equitativos para todos los participantes. La siguiente, por favor. Los elementos de diseño aquí son un poquito diferentes. El primero es que está basado en múltiples especies porque pescan cinco especies diferentes de cangrejo. La segunda es que está... Aquí tienen una cosa que se llama cuota de captura. No sé si han visto que durante el programa también van poniendo cuánto llevan de su cuota cada uno de los barcos. Pero estas cuotas están asignadas tanto a capitones de barcos como a grupos de pescadores. Y están enfocados nada más en especies, es decir, no tienen un límite de área. Y son transferibles. Esto es una de las cosas que es un poco distinta a los otros programas que habíamos platicado hace ratito. Con la transferabilidad, creo que es importante mencionar, como les dije antes, la transferabilidad permite que tu cuota sea como un bien. Y si tú no puedes salir a pescar durante una temporada, tú puedes rentar tu cuota o puedes venderla si te quieres salir de la pesquería y ya no quieres dedicarte a la pesca. Y eso es como generaron la eficiencia económica del programa. También era una pesquería que estaba sobrecapitalizada, es decir, había demasiados barcos. Lo que pasó es que se consolidó la flota un poco porque mucha gente empezó a comprar las cuotas de captura dejando realmente a los pescadores que quieren pescar dentro del programa. La que sigue, por favor. Bueno, los resultados creo que se han visto, se han incrementado las poblaciones de cangrejo de tal forma que ahorita ya las poblaciones de esta región de cangrejo se han recuperado. Y eso es uno de los principales logros del programa en términos de pesca sustentable. Por otro lado, hay mayor seguridad porque definitivamente si las condiciones climáticas no son adecuadas, los capitanes ya no tienen que salir porque ya no están limitados por temporadas de pesca muy cortas. Por último, hay mayor estabilidad laboral porque ya las temporadas son más largas. Entonces, la tripulación tiene empleo durante más tiempo. No es lo mismo tener empleo durante tres semanas al año que durante seis meses al año. Eso fue uno de los resultados también que tuvo un gran impacto dentro de las comunidades. Obviamente, lo primero que me pasa cuando hablamos de estos casos de estudio o hablamos de otros casos de estudio en Nueva Zelanda, en Australia, en Canadá, en Estados Unidos, lo primero que me dicen es, eso funciona en Estados Unidos, eso funciona en otros países, pero en México no va a funcionar. Y les tengo una sorpresa, así funciona en México. En México ya existe. En México ya hay manejo basado en derechos. En este mapa podemos ver unos casos en donde hay pesquerías que están en la transición hacia el manejo basado en derechos y dos casos sumamente exitosos que cuentan con manejo basado en derechos desde hace varios años y que han sido capaces de beneficiarse de todos los impactos que tienen este tipo de programas. Los dos casos exitosos que además están certificados por el Marine Stewardship Council que comentó Luis antes de esta presentación son la pesca de langosta en Vigía Chico y la FEDECOP Pacífico Norte. Son dos casos sumamente exitosos, sumamente ejemplares, muy difíciles de replicar, pero que definitivamente inspiran el cambio en el país y dan este sentimiento de posibilidad. Ahora, en el Golfo de California, como a lo mejor ustedes saben, es una región en donde las organizaciones no gubernamentales, la academia, los pescadores han estado colaborando ya durante varios años y han estado trabajando para ver cómo pueden atender el problema de la sobrepesca y otros retos que existen en sus pesquerías. Y tengo aquí varios ejemplos de pesquerías que están en transición hacia el manejo basado en derechos. El primero es la pesquería de Curvina en el Alto Golfo. Esta pesquería antes del 2012 era un caos, era una carrera por la pesca, había accidentes, el valor de la Curvina durante un mismo día en la mañana valía 12 pesos el kilo y a las 6 de la tarde valía 6 pesos el kilo, con desplomes de precios súper rápidos, en temporadas también muy cortas. Después de la implementación de manejo basado en derechos, liderado muy fuertemente por Conapesca y por las comunidades de pesca, ahorita tienen una cuota de captura que está dividida entre las comunidades que pescan esta especie, tienen un programa de monitoreo de capturas que está financiado por Conapesca, los gobiernos estatales y las ONGs, tienen un comité consultivo en donde se toman las decisiones en conjunto con los pescadores, tienen un grupo técnico que se ha dedicado a mejorar la ciencia para la toma de decisiones y han hecho varios experimentos piloto para ver cómo pueden mejorar precios en términos de mercado. Ahora, como la captura ha sido mucho más pausada y mucho más organizada, esos desplomes de precio que caracterizaron a la pesquería ya no ocurren, ya no ocurren. El precio es mucho más estable y ha incrementado alrededor de un 14% en los últimos cuatro años. Es un caso que para IRF es un caso ejemplar, es un caso en el que ha costado mucho trabajo, pero que definitivamente se nota el involucramiento y el compromiso de pescadores, de autoridades, de autoridades estatales, de compradores incluso. Entonces, creemos que es una pesquería que puede inspirar el cambio. ¿Y qué creen? ¿Sí lo inspiró? Hay un grupo que se dedica, que es parte de la flota camaronera de Puerto Peñasco, que también está empezando a pescar en Merluza, lleva varios años pescando en Merluza. Cuando se enteraron de la pesquería de Curvina, se acercaron a COVI y a IRF para decirles, nosotros queremos esto en nuestra pesquería. Y ahorita están formalizando un comité consultivo con la Fuerza Pesca, donde se toman decisiones de manejo. Se está trabajando con el INAPESCA para formar un grupo técnico y mejorar la información para hacer evaluaciones de stock pesquero. Se están preparando todos los productores en términos de liderazgo y comunicación para participar efectivamente en las discusiones del comité. Y están en procesos. Están en procesos. El segundo caso es la almeja generosa. El segundo, el tercero, disculpen. El tercer caso es la almeja generosa, que los que estuvieron en el Happy Hour ayer pudieron degustar. Esta almeja generosa está administrada a través de polígonos. Cada polígono tiene una asignación de una cuota de captura, tiene información científica y cada polígono está asignado a un permisionario. El cuarto ejemplo es un caso que a mí me gusta mucho. Es un caso que para mí es muy especial. Y se trata de una comunidad muy pequeña en el estado de Sonora que se llama Puerto Libertad. También los que pudieron acompañarnos anoche en el Happy Hour pudieron probar la almeja roja y la almeja chocolate proveniente de la pesca de esta comunidad. Ellos, en asociación con una organización que es nuestro socio que se llama COBI, han estado trabajando para formar lo siguiente. Organizar a los pescadores libres en cooperativas. Capacitar a los pescadores en monitoreo de diferentes especies para determinar como la salud de las poblaciones. Organizaron un comité comunitario. Solicitaron los permisos y me parece que fue hace dos años la CONAPESCA les asignó a las tres cooperativas que se dedican a la pesca de elmeja permisos delimitados geográficamente con una cuota de captura que además indica en el permiso la zona de refugio pesquero para tener una zona de no pesca que pueda funcionar como una fuente de producto en el futuro. Los pescadores están súper comprometidos, están súper orgullosos y creo que ha sido uno de los principales logros del manejo basado en derechos en México. Y ya por último, estamos EDF en la pesca y el gobierno estatal de Sinaloa trabajando en un plan de manejo multiespecífico en el sistema lagunar Alta Tancena del Pabellón, que está más o menos a 45 minutos de Culiacán, tratando de justamente implementar estas estrategias de manejo en conjunto con los pescadores. La siguiente, por favor. Para redondear el mensaje, la pesca sustentable no significa conservar por conservar, significa cómo aprovechamos los recursos de tal manera que los podamos seguir aprovechando en el largo plazo y podamos tener una buena rentabilidad económica. Trae beneficios económicos, trae beneficios biológicos y trae beneficios sociales. Es muy importante, por eso debe de ser la meta de nuestro país. Con la pesca debe de ser nuestra meta. EDF trabaja en esto porque creemos que a través del manejo basado en derechos podemos tener más alimento en nuestros platos, podemos tener más peces en el agua y podemos tener comunidades más prósperas. Y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta y les agradezco mucho su atención.